...dudas el animador más internacional que ha nacido en la República Dominicana. Por encima de los fenecidos ya que no lleve el risco y don Freddy Verasgoico, porque he sido el único que ha trabajado en Univisión y la cadena Telemundo. Bien, esta semana, el sábado específicamente, Frédéric Martínez El Pachá, que es el vocero de Gonzalo Castillo, y lo están llevando pueblo por pueblo, a animar, junto con algunas personas vinculadas al narcotráfico internacional que están cerca del Pachá, emitió unas declaraciones que a todo dar apuntan hacia mí. Yo le voy a hablar al comunicador, no al político, porque político no es estrepador. Mira, Pachá, más te vale no tocar esa tecla. Porque si me cruzo tu camino, porque se te fue la lengua, te voy a dar hasta con los clavos de gallito, y voy a comenzar allá atrás. Y si te agarro y te destripo, no va a querer pararte ante un micrófono. Porque vamos incluso a hablar de por qué mataron a Jean Luis Jorge. Tú sabes muy bien de qué te estoy hablando. Entonces, sigue buscándote tus dos millones de pesos tranquilo. Ya me engañaste a mí con dos mil dólares de un proceso que no pagaste. Y me quedé tranquilo. Pero ahora, en este pleito, que se está llevando, se está jugando el destino, la moral y los principios de un pueblo amemao, que lo hemos perdido. Y lo hemos perdido tanto, que hace una hora, hace una hora, Pachá, Transparencia Internacional, acaba de enviarnos, desde Berlín, Alemania, un informe que da cuenta, que la República Dominicana, es el segundo país más corrupto en América Latina. Y nos dan el informe, de por qué es el país segundo, más corrupto. Y entre esos corruptos, está tú, y tu grupo, y parte de la gente de color visión. Sigue con Gonzalito el gato. Sigue ahí. Pero no toques, no me busques la lengua, porque tú me conoces. Y te voy a dar, pero duro. Ya tuviste lo que le pasó al primer grupo, pero a ti te voy a dar. Con todo lo que tengo, y con todo lo que sé. Te lo dejo de tarea, Pachá. Recuérdate que quien bate mucho la pupú, termina embarrándose. Y te está pasando de la raya, buscando pesos. Así que, sigue a Gonzalo. Que Gonzalo es un preso de América. Tarde o temprano, terminará aquí, en una de las cárceles de aquí. Ya sea por Odebrecht, ya sea por los offshore de Panamá, ya sea por Catalina, ya sea por los chelitos de los aviones y los helicópteros que se usaron para cosas extrañas, que terminaron en Venezuela, que terminaron en Guatemala, que terminaron en Honduras, que terminaron en Colombia. Entonces, Pachá, date tranquilo. Date tranquilo, Pachá, que te voy a dar en la madre. Y no va a querer tú que se digan cosas que tienen que ver, no con tus asuntos personales, sino morales. ¡Suscríbete al canal!